qué tal alumnos bienvenidos a la clase 18 de matemática función cuadrática vértices y raíces en esta oportunidad justamente le voy a explicar cómo calcular el vértice y las raíces pero a partir de un cálculo con las fórmulas correspondientes bien vamos avanzando lo que hay que saber y tener en claro y con paciencia si es que en matemática se utiliza muchas veces el lenguaje con letras y números y para expresar cosas en forma general bien las definiciones ustedes cuando abordan un tema generalmente vienen expresados en forma general si o le pueden decir como en este caso para resolver ecuaciones cuadráticas del tipo y aparece esta expresión bien esta es la forma general polinómica de una ecuación cuadrática si porque le puse igual a 0 porque generalmente para resolver ecuaciones cuadráticas hay que juntar todos los términos del lado izquierdo y dejar el 0 de la derecha porque no se puede resolver con el proceso de despeje tradicional sino que hay que aplicar una fórmula si que ahora vamos a ver la fórmula es esta que está aquí bien recordemos que a b y c son coeficientes quiere decir que son números pueden ser números a nunca va a ser 0 si porque si no el término cuadrático se me cancela y deja de ser una ecuación cuadrática bien así que a va a tener un valor b puede ser 0 y c también si a b se le llama término lineal es el término que tiene una x la x de grado 1 y a c se le llama término independiente porque no tiene x bien una vez que nosotros tenemos una expresión cuadrática la idea siempre es que ustedes puedan obtener los coeficientes determinar cuál es a cuál es b y cuál es c si no no pueden hacer el cálculo luego se aplica esta fórmula bien de aquí pueden obtenerse hasta dos soluciones distintas que las podemos llamar x1 y x2 en el caso de las funciones cuadráticas estos valores corresponden a las raíces de la función claro porque la ecuación se iguala a 0 y yo estoy buscando los ceros de la función estaría buscando la intersección con el eje x bien y estos dos valores que se obtienen serían justamente esas raíces de la función calcular las raíces de la función este es un ejemplo bien para que este ejemplo para aplicar la fórmula y que les quede bien claro primer lugar o en primer lugar hay que determinar mis coeficientes cuánto vale a una x cuadrado no hace falta poner el 1 entonces a vale 1 cuánto vale el término lineal el que tiene x vale 4 si 4 y cuánto vale c el término que no tiene x término independiente se vale menos 5 de acuerdo con mi a mi b y mi c se procede a reemplazar en la fórmula que le mostré en la página anterior que es esta de aquí si menos b más menos bueno yo reemplazaría los valores menos 4 que es b más menos raíz de b cuadrado bueno y me queda todo este cálculo de aquí bien esto lo debo resolver y por último ocuparme de este más menos y cuando se resuelve este más menos hay dos caminos menos 4 más 6 dividido 2 que me da un resultado si y menos 4 menos 6 dividido 2 que me da otro resultado y cuáles son los resultados los dos justamente si porque es una ecuación cuadrática tiene dos soluciones bien y estos dos resultados dijimos que representaban en términos de función cuadrática las raíces de la función si y ya las puedo ir ubicando si si vamos al gráfico 1 lo podemos ubicar aquí la primera raíz menos 5 si lo podemos ubicar aquí la segunda raíz bien y podemos ubicar algo más también que les voy a dejar ahora clarito si el menos 5 el término independiente el valor de c lo puedo ubicar sobre el eje y porque corresponde siempre a la intersección con eje y de esta manera hasta el momento podemos tener tres puntos importantes una raíz una segunda raíz y la ordenada al origen avanzamos este vídeo venía a explicarle no solamente el cálculo de las raíces sino también cómo calculamos el vértice un punto muy importante en la función cuadrática si el vértice es un punto que quiere decir cuando yo digo punto hay que calcular dos coordenadas si un punto tiene una coordenada y y una coordenada x bien como se trata de un punto específico llamado vértice para guiarse mejor se le suele colocar x b si que va a ser la coordenada x del vértice y la otra va a ser y b que va a ser la coordenada y del vértice para calcular x b es decir la coordenada x del vértice vamos a tener esta expresión si cortita una fórmula chiquita donde veía son los coeficientes que ya vimos antes si hay que reemplazarlos y hacer la cuenta nada más ese es el primer lugar bien y una vez que se calcula este valor se obtiene la coordenada x del vértice luego hay que calcular la coordenada y del vértice que viene a ser el resultado de reemplazar el valor obtenido antes si una vez que tenemos el x hay que reemplazar ese valor en la función si avancemos para que se den cuenta de cómo se hace se tiene la función si la misma que recién así seguimos trabajando con la misma falta calcular el vértice según la fórmula la coordenada x del vértice es menos b sobre 2 por a o sea menos 4 que era b sobre 2 por 1 que era a bien menos 4 sobre 2 por 1 es menos 4 sobre 2 y resultado que se obtiene es 2 para calcular la coordenada y del b si se reemplaza este menos 2 en todas las x que aparezcan en la función x cuadrado corresponde a menos 2 al cuadrado 4 x corresponde a 4 por menos 2 y menos 5 allí reemplace el menos 2 en ambas x y se obtiene este resultado bien juntando los dos resultados vamos a formar el punto en cuestión o sea el punto vértice el vértice va a ser el punto menos 2 menos 9 muy común que los chicos digan los vértices no está mal si se calcula el vértice un punto lo que se hace es calcular las dos coordenadas de el vértice bien volviendo al gráfico teníamos estos tres puntos importantes las dos raíces y la ordenada al origen y un nuevo punto obtenido muy importante llamado vértice que va a ir aquí en el punto menos 2 menos 9 bajamos hasta el menos 9 que más o menos está ahí al finalizar la el eje si justito ahí entonces fíjense que con estos cuatro puntos tengo que hacer el gráfico recordemos que el gráfico de una función cuadrática es una parábola es una curva simétrica si y tengo que dibujarla por lo tanto la curva fíjense que me queda de esta manera y el vértice corresponde en este caso al punto mínimo de la parábola bien bueno esto es todo por ahora un saludo grande